Música De esta noche en un triunfo que seguramente no se van a olvidar ninguno, ¿no? No, a Elbe somos todos, esto es un grupo, todos luchamos, todos corremos, todos jugamos y bueno, por eso estamos donde estamos. Y eso está clarísimo, se ve fecha tras fecha lo que es la unión de este equipo. Sí, por supuesto, eso es lo que nos va a llevar a estar arriba. Se afianzan y siguen ahí tercero en el puesto de ascenso. Sí, hay que seguir trabajando, falta mucho todavía. Música Música